¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hace tiempo que no hablo de este interesante CDK. Discúlpame, señor Buforia. Hoy vamos a hacer un tutorial donde hablaremos de un target sumamente interesante, el Area Target, que servirá para tener un mapeo súper preciso del entorno y así agregar la información aumentada. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Estás listo? ¡Comencemos! Esto es muy útil para las empresas. Por fortuna, lo podemos hacer de manera sencilla. Te explicaré en estos momentos. Para generar el espacio virtualizado, necesitamos de una aplicación. Búscalo en la App Store de Apple porque esta tecnología trabaja con el sensor LiDAR, del iPhone 12 Pro en adelante. Eso puede ser un inconveniente. Al inicio pensé que Buforia Area Target solo funcionaría con iOS, pero esto no es así. Sí o sí necesitas virtualizar con el iPhone, pero puedes crear la experiencia para Android inclusive. Son procesos diferentes. Estamos en la aplicación. Para mapear el escenario, vamos a hacer clic al botón Más y virtualizamos. Este proceso debe hacerse de manera minuciosa. Al terminar, espera que se genere la virtualización. Genial, ya tenemos nuestro archivo RUM1. Ya está listo. Ahora vamos a Unity. Vamos a crear un proyecto desde Unity Hub con la versión 2020.1. Esto tomará algo de tiempo. Ya está. Ahora vamos a cambiar el Build Setting hacia la opción Android. En estos momentos, debemos entrar a la página de Buforia. Estamos usando la versión 9.7. Cada versión tendrá mejoras, pero igual este tutorial te servirá para futuros SDKs. Al lobbyarte, debes entrar a Downlands y descargar el SDK para Unity. Abrimos el Package y en la plataforma nos mostrarán los archivos que vamos a importar. Esperemos un momento. Ahora sí, entramos a Windows y puedes ver que existe una opción llamada Buforia Configuration. Allí agregaremos nuestra licencia, pero antes debemos aceptar las condiciones para trabajar con Buforia. Lo aceptamos y ya estamos habilitados para agregar información. Estamos usando el sample de SYN. Comenzamos a borrar el Main Camera y agregamos inmediatamente un R Camera de Buforia Engine. Ahora al hacer clic al Open Buforia Engine Configuration nos llevará a la misma opción de agregar la licencia. Toda esta información está en tu perfil de Buforia. Créate una cuenta desde cero. Yo en este caso usaré una licencia que tengo de ejemplo. Copiamos el código y lo pegamos en esta parte. ¡Listo! Ahora necesitamos descargar el espacio virtualizado. Puedes usar iTunes para extraer la información. Entramos a dicha aplicación y encontraremos una carpeta. La guardamos en nuestros archivos. En la carpeta encontraremos objetos 3D y un Unity Package. Me parece muy bueno que podamos tener acceso a nuestro propio escenario escaneado. Lo que nos interesa ahora es importar el Área Target. Vamos hacia la opción de Import Package y seleccionamos Room 1. Seguimos todos los pasos. Ahora vamos a agregar el Área Target. Automáticamente se detectó en la base de datos nuestro Room 1. Aquí vemos el archivo escaneado en nuestra escena. Ya tenemos lo principal. Solo nos falta agregar la información. Dentro del Área Target creamos un elemento para luego añadirle toda la información que necesites. Primero crearemos un cubo. Este cubo deberá tener dimensiones adecuadas y además yo quiero que este aparezca en el escritorio. Un detalle que podemos activar para mejorar el realismo es seleccionar el Add Occlusion Mesh del Área Target. Perfecto. Sigue haciendo ajustes. Y ahora comenzamos a explorar la imaginación. Obviamente lo más lógico sería que antes de efectuar todo esto tengas un plan detallado y el objetivo de esta experiencia. En mi caso es muy simple. Yo quiero hacer un prototipo para explicarte la tecnología. Iré agregando información de objetos simples y también de prefabs. Lo verás en cámara rápida para no aburrirte. ¡Listo! Ya está todo. Ahora vamos a compilarlo. Hacemos clic a Build and Run y por supuesto tu smartphone debe estar conectado en modo USB Debugging. Aquí vemos la experiencia. Mi smartphone de gama media soporta la aplicación aunque por momentos se ralentiza. He agregado bastantes objetos. Una parte interesante es la oclusión de este cubo. Vemos cómo aparece atrás de mi silla. Esta interacción aumenta el realismo. Acá vemos una mesita. Ahí he puesto su nombre algo borroso y también aparece un carro policial. Se ven bien para hacer solo un prototipo. Quizá mejoraría un poco los textos. ¿Te imaginas crear una experiencia como esta? Me parece genial que podamos ubicar correctamente elementos aumentados y además podemos brindar información relevante todo de un sitio muy específico. Ahora con Buforia Area Target lo podrás hacer. ¿Qué te pareció el video? ¿Quieres que hable más de Buforia? ¿Te gustó? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!